En la playa estoy tumbao, mar y pilia está a mi lao, ni una nube bajo el sol, dormitando que calor. Mi cigarro enboquillao, una radio y un helao, nada más en que pensar. Solo en escuchar el mar. Mar y pilia, no, 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 no vestirte por favor, por favor, que de estar asotirao, ahí, 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 todo el cuerpo me he quemao. En la playa estoy tumbao, mar y pilia está a mi lao, ni una nube bajo el sol, dormitando que calor. Mi cigarro enboquillao, mi cigarro, una radio y un helao. Nada más en que pensar.